La Sagrada Imagen de la Virgen de la Puerta de Otusco realiza su novena peregrinación en la ciudad de Trujillo, desde el viernes 8 hasta el martes 12 de septiembre. Esta celebración se realiza en compañía de sus fieles para conmemorar el quinto aniversario de su coronación, canónica como Madre de la Misericordia y de la Esperanza, por parte del Papa Francisco durante su visita a Trujillo en enero del 2018. Uno de los aspectos más significativos es sin duda la integración que se experimenta en estas fechas. Esta comunión de fieles incluye a los pobladores locales, desde los más cercanos hasta los más distantes de la ciudad, así como a sus devotos a nivel regional, nacional e internacional. La Virgen constituye un símbolo integrador y transformador por sí misma, convocando y cambiando la vida de sus fieles. Esta fe y devoción se sustenta en los diversos milagros que ha concedido a sus devotos. Escuchemos algunos de ellos. El canal no lo racionó 16 días y yo me acuerdo que le pedí al cielo milagros, a Diosito, a la Virgen de la Puerta de Rodillas, ofreciendo a mi cuerpo, a cualquier enfermedad que me dé a mí, pero que me devuelva a mi hijo. Y también como era en iligencia yo quise demandar. Pero sí le tengo mucha fe e inclusive acompañado, es una Virgen pero milagrosísima. No, pero tengo lecciones de familiares, de amigos. Es cuestión de fe nada más. La fe mueve montañas. Bueno, la Virgen en general me hace milagro, no solo de la Puerta, es la única Virgen. Sí, mucho milagro. Hay que tener fe, como dice Kuto. Siempre viven con dolencia y todo. La creencia y la fe hace que puedan surgir esos milagros. Estos devotos hacen una serie de peticiones a la Virgen, pero siempre acompañadas de una promesa. Esto refuerza un vínculo poderoso de reciprocidad, extrema confianza, responsabilidad y genuino agradecimiento por los milagros. Me acuerdo que me fui de rodillas ahí, gritaba como loquita. Que me den cualquier enfermedad mía. Y me acuerdo que le dije a la Virgen de la Puerta, por favor, Virgencita, yo te he pedido tantos favores, y me has hecho, pero este es el último que te pido. Y yo, devuelve a mi amigo. De tanto llorar, cansada, yo me fui y me senté y había un doctor, Alba, creo. De tanto llorar, me dice, ¿qué hace ahí, señora? ¿Quiere ver a su hijo? Véalo. Ya le he visto, le digo, vaya, háblele. Y yo me fui y le digo, señorita, de verdad, hijito, me dijo, pero no llore, háblele, no llore. Y yo me dijo, hijito, ya llegaste, leí y tu hermano, pues son dos hermanos, pero él siempre que llegaba más, primero, el otro es un poquito más callejero. Y yo le digo, uy, yo le movía la cabeza así, movía. Y era un milagro, señorita. Los fieles esperan que muchas personas cambien sus vidas y que no tengamos que vivir en estos tiempos de tanta criminalidad y violencia entre hermanos.